Música Amigas y amigos, un capítulo muy especial del predio de Gentos en Expo Melilla fue el destacar el valor de un nuevo concepto, la fertilización biológica. Esta mejora la estructura de los suelos y así la eficiencia de todos los procesos. De la propuesta denominada Hospital de Suelos, el ingeniero agrónomo Jorge Quimaid, asesor técnico de Agrofuturo, explicó que hace ya dos años que ambas empresas vienen preocupándose mucho de un problema serio, la compactación. Explicó que a partir del uso de bacterias se mejoran los procesos en el suelo. Son bacterias cuya población se reduce en una agricultura continua, incluso en un sistema de rotación con pasturas. Según Quimaid, de la mano de un producto 100% natural llamado microgeo, se le da más vida al suelo y es un alimento que además es un probiótico para bacterias. En un tanque de un tamaño adecuado para la necesidad del productor se coloca un 5% de ese producto por única vez, un 15% de bosta por única vez y agua. Lo obtenido se aplica al suelo en un manejo sencillo. El tanque se arma una sola vez con una mejora en la estructura del suelo notoria y mediano y largo plazo con diferencias en el volumen, calibre, sanidad, enraizamiento y rendimientos de las plantas. El tema hospital de suelos es una forma capaz de entrar en razón de lo que nos está pasando hoy en día, que ha pasado hace mucho tiempo, pero quizás no lo estábamos viendo como lo vemos hoy. El sistema se viene desequilibrando, dado fundamentalmente por el uso de monocultivos, que es lo que tenemos que hacer para hacer producir nuestros suelos. ¿Por qué pasa el tema de microgeo? Si querés te hago un poco el cuento para que los televidentes se den cuenta del sentido que tiene lo que nosotros queremos hacer. Un sistema en equilibrio podemos ver, capaz que no traga la imagen, un monte nativo o una selva en el cual nadie lo fertiliza, nadie lo poda, nadie le combate las enfermedades y siempre está en equilibrio y siempre está igual a lo largo de miles de años. Ese sistema en equilibrio está en equilibrio porque las plantas se agregan, en el caso del suelo, ese suelo está en equilibrio. Nosotros acá lo que queremos mirar es el suelo, que es lo que nosotros venimos desequilibrando. Nos pasa como agrónomos que empezamos a mirar del suelo para arriba y vemos qué problema tenemos y cómo lo solucionamos. Y a veces no estamos viendo a la raíz de por qué tenemos esos problemas. Entonces, en el caso del suelo, en una selva o un monte nativo o un campo natural, lo que tenemos es que cada planta se agrega ácidos orgánicos al suelo, que la función que cumplen es alimentar a cepas de microorganismos o familias que son específicas de ese tipo, de esa variedad. Entonces, cada planta alimenta a determinadas familias y es una gran variabilidad de microorganismos en el suelo. En lo que en el monte nativo o en la selva le llamamos el sotobosque. Bueno, el sotobosque es esa parte. Lo que más comentamos es ese mantillo o ese suelo que cuando vamos al monte a acampar nos damos cuenta que es una tierra gorda, una tierra con un olor diferente a humus. Entonces, eso es lo que naturalmente es así. Y eso está dado porque los microorganismos que crecen en torno a la risófera son los que estructuran el suelo. La función que ellos tienen es estructurar. Es una simbiosis, se alimentan de los ácidos orgánicos de la planta y estructuran el suelo. Uno se alimenta de los ácidos orgánicos, otros se alimentan de... Dejan, disponibilizan nutrientes que están en el suelo ya de por sí. Entonces, ese ecosistema está estable. Cuando nosotros pasamos a hacer un monocultivo, rompemos ese ecosistema y pasamos a plantar un tipo de especies que muchas de ellas, para los que estamos en el tema de semillas sabemos, descienden de pocos padres. Genéticamente son muy parecidas. Entonces, se agregan pocos tipos de ácido orgánico que hacen crecer a esas cepas de microorganismos propias de ellas. Y las otras empiezan a bajar su población porque no son tan eficientes alimentándose con las sustancias que se agrega. En el caso del sorbo que tenemos acá. ¿Qué pasa? La población de microorganismos empieza a descender y los datos que están de Brasil, que fundamentalmente es lo que ha hecho más estudio en esto, es que esa población en 5 años de agricultura continua llega a reducirse un 75%. Quiere decir que de un 100% de población de microorganismos nos quedamos con un 25%. Como gran parte son aeróbicos, se van a vivir a los primeros centímetros del suelo y para abajo se empieza a compactar el suelo, porque son ellos los encargados de estructurarlo. Las bacterias agregan una sustancia que se llama gomalina, o gel microbiano, que lo que hace es pegar los agregados y estructura el suelo aumentando la cantidad de macroporos. Al nosotros pasar a un sistema monocultivo, la cantidad de macroporos empieza a disminuir y eso nos lleva a mayor resistencia de las raíces a penetrar el suelo y mayor resistencia del agua a infiltrar. Entonces tenemos más escurrimiento, por eso tenemos mayor arrastre, mayor erosión de suelo, tenemos menor infiltración al suelo. ¿Qué pasa con microgeo? ¿Qué función cumple? Nosotros lo que queremos es recuperar. ¿Cuál sería el objetivo nuestro? Tener un monocultivo arriba con un suelo equilibrado como si fuera un suelo de primer año de plantado. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos usando este producto que es microgeo, que en realidad el microgeo es comida para microorganismos. El productor va a hacer una biofábrica en su establecimiento en la cual se usa como fuente de inóculo, estiércol de ganado o contenido ruminal buscando captar los microorganismos que están en el rumen, que esos microorganismos son similares, o sea, son los mismos microorganismos que están en el suelo, lo único que están equilibrados. La vaca cuando formó su rumen, cuando era ternero, formó su rumen, lo levantó del suelo y ahí la población de microorganismos que están en el rumen están en forma equilibrada. Usamos eso como fuente de inóculo. Microgeo que es comida para microorganismos. Reproducimos esa flora microiana en un medio líquido, le agregamos agua y lo reproducimos en un medio líquido. Eso es lo novedoso del sistema. Esto es más viejo. Cualquiera sabe que en la quinta echa abono de corral y la tierra se suelta y que la tierra queda gorda. Cualquiera lo sabe. Ahora, echar abono de corral en mil hectáreas, dos mil, diez mil hectáreas de agricultura es inviable. Sí es viable si nosotros lo pasamos a medio líquido y lo que aplicamos son, asperjamos con un posquito, una pulverizadora, aplicamos un líquido con los microorganismos que están en ese estiércol de ganas. ¿Qué es logramos? Que la planta tenga toda la población de microorganismos que deberían estar en un suelo virgen y esos microorganismos los se reempiezan a alimentar de los ácidos orgánicos de la planta y empiezan a crecer y vuelven a empezar a estructurar el suelo. Ustedes tienen aquí un ensayo con una parcela demostrativa y otra con el producto aplicado. Se ve a la vista la diferencia. ¿Qué se obtiene sintéticamente con esta aplicación? Que lo que obtenemos, empezamos a lograr una reestructuración de suelo, fundamental. Empezamos a lograr esos microorganismos, empiezan a pegar los agregados y empezamos a aumentar la cantidad de macroporos. Logramos una planta con un sistema radicular mucho más desarrollado, con mayor exploración de suelo, con mayor cantidad de raíces secundarias. Termina siendo una fertilización indirecta, porque al tener más raíces secundarias, que es porque la planta se alimenta, o pelos... Mayor facilidad para alimentarse de los nutrientes que necesitan. Exactamente. Mayor área de exploración para alimentarse. Gran parte de nutrientes se absorben por contacto, mayor área de exploración. Gran parte de los nutrientes, por más que estén en el suelo, si uno hace un análisis de suelo, no están disponibles. Necesitan... Los microorganismos son los que lo dejan disponible. Entonces, dejamos mayor eficiencia del uso de nutrientes por una mayor disponibilidad de esos nutrientes. ¿Qué logramos? Un cultivo más equilibrado. Queremos equilibrio, un cultivo más equilibrado. Si nosotros vemos este cultivo, cómo está, y tú que filmaste el testigo, vas a notar un cultivo mucho más parejo, mucho más estable, y eso lo que nos da es un rendimiento mejor. ¿Por qué? Porque el rendimiento está dado por la producción de cada planta. Cada individuo debería rendir. Si este individuo está en un suelo apretado y aquel está en un suelo mejor, el promedio es menos. Nosotros lo que queremos es mejorar ese suelo, mejorar rendimiento. Bueno, ¿qué es el que necesita este tipo de... tratamiento a sus campos? ¿Cómo se contacta con GENTOS, y en este caso con Microgeo, para primero, obviamente, obtener información, asesoramiento, y luego adoptar la decisión que mejor le parezca? Exacto. Se contacta con los vendedores de Grupo Futuro, Microgeo. En caso mío, yo estoy en la zona de Salto, Artigas y Paisandú. Después tenemos técnico en la zona, y además, el Microgeo tiene técnicos que están encargados del control de los tanques. Cada productor debería tener en su establecimiento, aquel que adopte la tecnología, una biofábrica, o sea, su propia fábrica de fertilizante biológico, en el cual nosotros lo que le vamos a dar, le vamos a vender la comida para su microorganismo, pero además va a tener una persona encargada de acompañarlo, de medir, tener datos objetivos de cómo está la evolución de ese suelo, cómo viene evolucionando en datos objetivos como compactación, medido por penetrómetro, medido con humedímetro, para medir la humedad, medido con la proporción de los agregados, lo fino, la parte fina, la parte gruesa. Entonces, eso lo va a acompañar. Se contactan con la empresa, muchos de los distribuidores que trabajan con el tema de semillas de gentos, trabajamos con este mismo producto, a través de los distribuidores, o a través mismo de los teléfonos que tú quizás lo vas a decir. Nosotros estamos viendo acá ensayos con sorgo, pero es aplicable a cualquier cultivo. Toda planta que crece, todo es natural. O sea, cada planta se agrega ácido orgánico, y cada planta necesita un suelo estructurado. Los resultados los que estamos teniendo en la horticultura, en caso de en Salto, en Invernáculos, son muy sorprendentes los resultados que tenemos, porque todo es mucho más rápido en la horticultura. En caso de la zona de Libertad, estamos teniendo muy buenos resultados, fundamentalmente porque la horticultura responde mucho al aporte de materia orgánica. Cultivo, todo tipo cultivo, flores, todo necesita vida. Y nosotros lo que necesitamos es equilibrar, y lo que hablamos, sustentabilidad. O sea, que lo que hoy tenemos pase a nuestras generaciones lo más sano posible, y no lo que nos está pasando hoy en día que ha pasado. El caso bien claro es, la siembra directa pensamos que dejábamos las mantillas en superficie, dejábamos el rastrojo, no tocábamos más el suelo, y eso lo podíamos seguir haciendo por mucho tiempo. La realidad es que pasaron 8, 6 años, dependiendo del tipo de suelo, y hoy en día tenemos que empezar a usar subsoladores para mover ese suelo y para volver a romper esa compactación que tenía. Y bueno, este es un laboreo biológico, es una forma natural de recuperar el suelo y dejarlo sustentable por el tiempo. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos. ¡Gracias!